Y no sé si me quiero encontrar Pues tal vez no me vaya a gustar Y no sé si me quiero encontrar Pues tal vez no me vaya a gustar Alguna vez no te han dicho Te quiero contar un secreto Pero no quiero que se lo cuentes a nadie Pues esto es algo así Solo que yo solo te tengo a ti Quiero contártelo todo desde el principio Lo intento de veras, salgo afuera Pero ya no encajo en ningún sitio Si me levanto es porque tú sigues oyéndome Tú sigues cargándome esta batería de litio Yo, muriendo poco a poco, dijo el doctor El ángel del hombro derecho se suicidó ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Que se cansó de ser bueno Y quién no se cansaría de vivir en el fuego Hace tiempo que no escupo lo que siento Calla y dime cómo Si el problema es que no siento nada La paso despierto porque no hay paz en mi cama Ni fuera, ni dentro, ni en ningún sitio Estoy mirando si hay aviones que me saquen de aquí Solo pido vacaciones muy lejos de mí Ahora persigo otro sueño Y es oírme latir Cómo solía vivir Cómo solía vivir Pues tal vez no me va a gustar He dejado de buscar lo que no tengo De lo más profundo de mi pensamiento vengo Dame la verdad antes de darme la razón Ya no escucho lo que dicen desde mi caparazón Van de amigos cuando no lo son Y yo no soy amigo ni de mi imaginación Ya no me des en qué pensar Que para eso ya están todos Yo prefiero despertarme solo Ya no doy, ya no doy, ya no doy, ya no Me he cansado solo de pensar en ti Ya no doy, ya no doy, ya no doy, ya no Me he cansado solo de pensar en ti Estoy mirando si hay aviones que me saquen de aquí Solo pido vacaciones muy lejos de mí Ahora persigo otro sueño Y es oírme latir Cómo solía vivir Cómo solía vivir Y no sé Si me quiero encontrar Pues tal vez No me vaya a gustar Y no sé Si me quiero encontrar Pues tal vez No me vaya a gustar Y no sé Si me quiero encontrar Pues tal vez No me vaya a gustar Yeah